Te voy a preguntar por Nahuel, es tu hijo, sé que a lo mejor mucho no te gusta hablar, pero es tu hijo y te quiero preguntar cómo lo viste en el debut. Lo vi correcto, como a los otros dos chicos que hicieron su debut hoy, tres, porque en el segundo tiempo entró Ferreira, y si bien no era fácil, bueno, le tocó un partido complicado, y bueno, le va a servir como aprendizaje, ¿no? Bueno, era un partido fácil, fue un partido correcto. Te voy a preguntar una pregunta muy egoísta, pero como papá, volviendo al tema Nahuel, ¿te pusiste a pensar que te diste el gusto, que muy pocos técnicos se dan, que en un partido oficial pudiste ver a tu hijo jugar y dirigirlo? Sí, natural. Fíjate que no solamente tuvo que jugar Nahuel, que es una cuestión de sucesión, al no tener los laterales, al tener dos laterales lesionados, uno suspendido, y tuvimos que poner un chico que juega de central también, en el lateral derecho, porque el lateral derecho de la reserva también estaba lesionado, o sea, teníamos muchas dificultades. Pero bueno, fue natural y me parece que tenía que pasar de esta manera, no había otra forma de que suceda. Sin embargo, creo que hoy separé lo que es ser padre de entrenador durante todos estos días. Mañana volveré a ser padre nuevamente, pero hoy era entrenador. Pero eso justamente, digo, ¿cómo hacés? Porque la verdad es que hoy estaba tu papá, bueno, te vi a tu familia, que estaba también, vinieron todos a ver el debut de Nahuel, del nene, ¿verdad? Y vos decís, tengo que separar, a lo mejor el sufrir por tu hijo y anteponer al técnico. No, no, por eso, no me pasó eso, porque tuve la suerte de saber separarlo, por cómo me estoy expresando. Fue una cosa natural, en la cual en ningún momento me puse a pensar en el rol de padre. Eso es de todos los días después, pero hoy tenía que separar eso, como lo separé ayer, todos estos días, porque si no hubiese sido injusto también. Y creo que lo más justo era saber separar y vivir las cosas con naturalidad, como pasaron.